La empresa Gases de Occidente llevó a cabo el lanzamiento del programa denominado Pacífico Joven, a través del cual se va a beneficiar a un grupo de personas para fortalecer sus ideas de negocio y generar empleo en la ciudad. Son 120 jóvenes de las comunas 3, 4, 5 y 7 de esta ciudad los que se beneficiarán con el programa Pacífico Joven, una iniciativa creada por organizaciones juveniles del puerto y apoyadas por la Fundación Gases de Occidente y también la cooperación suiza SWITSAID, donde lo que se pretende es fortalecer las iniciativas para el desarrollo socioeconómico individual y colectivo de dicha población en el puerto. Hoy se desarrolló el lanzamiento del programa. Los jóvenes dieron a conocer sus expectativas y proyectos a desarrollar durante los 3 años del proceso que fortalecerá sus habilidades. Llegamos a articular con Fundación Gases de Occidente a través de la Fundación SWITSAID y es un triángulo que hacemos precisamente para afectar los niveles de conciencia de la población joven, tanto hombres y mujeres aquí en la ciudad de Buenaventura. Lo importante de este proceso es que además de fortalecer sus capacidades, los jóvenes podrán crear sus propios negocios para que así tengan una forma de generar recursos personales y colectivos. Inicialmente la propuesta está planteada para 120, pero como se ha planteado en las distintas presentaciones, van más de 150 jóvenes que están vinculados en la iniciativa, además de las otras personas indirectas que se benefician. Para quienes participaron en este tipo de iniciativas contribuyendo no solo a sostener a la población, sino a generar dentro de los mismos un espíritu de emprendimiento. De 100 jóvenes de Buenaventura que participan en él, ligadas a lo que está necesitando el mercado laboral y generar dos caminos, por un lado el camino del emprendimiento o de los negocios inclusivos y por el otro que estos jóvenes se incorporen al mercado laboral de Buenaventura. Una iniciativa que busca la integración de otras empresas, tanto del sector público y privado, para que sea mayor el número de jóvenes beneficiados.